La última tentación, Fanny corriendo tras Christopher destapa los cuernos con este tentador. Estefanía simula lo sucedido en la primera edición de La Isla de las Tentaciones. La última tentación Ha querido anunciar el regreso de la secuela de La Isla de las Tentaciones con Estefanía simulando a su novio Christopher en la primera edición del reality show de parejas. Fanny Carvajo, que concursará de nuevo en esta secuela internacional del reality show, aparece corriendo de noche en la playa en busca de su novio Christopher, una imagen que ha desatado multitud de comentarios en redes sociales. Ya son muchos los que se preguntan qué ha podido ocurrir entre Christopher y Fanny y todo indica que hay una nueva infidelidad de ella la hace correr tras su pareja. Sin duda alguna, Fanny no se muestra arrepentida por cómo hizo las cosas con su novio y, en el capítulo 0 que ya se ha emitido en Mediaset España, la novia de Christopher asegura que hizo lo que hizo en la primera edición porque lo sentía. En el caso de Christopher, no ha dudado en lanzar zaskas a su novia tras el daño que le causó en su paso por la Isla de las Tentaciones 1. Tras la infidelidad de Fanny a Christopher con Rubén, con quien mantuvo relaciones sexuales en una cama, en una piscina y por toda una casa, Christopher asegura, no pondría la mano en el fuego por ella ni loco. El novio de Fanny está sin duda, traumatizado por lo ocurrido con su novia en República Dominicana, asegurando que hubo un tiempo en el que no podía ni ver una palmera, no fue un buen recuerdo. Lo tengo muy marcado. Pisar una playa o ver una palmera me costaba. Ahora, parece que Fanny habría vuelto a ser infiel a juzgar por las imágenes donde aparece la joven corriendo tras su chico. Christopher, harto de los comportamientos desleales de Fanny, habría decidido tomar otro rumbo e irse solo del reality show. Tras perdonar a Fanny una primera vez, el joven ya no estaría dispuesto a tener que perdonarla una segunda vez. Y es que, en el caso de Estefanía, no parece haber aprendido la lección de lo ocurrido en la Isla de las Tentaciones 1. El señalado es Julián Requena, con quien Fanny pondría los cuernos nuevamente a su pareja. El joven, que acude a la secuela del IDLT como tentador, conquistará a la novia de Christopher haciendo estallar al joven para siempre y acabando con su noviazgo de casi una década. Así las cosas, en el caso de Julián Requena, ha sido el motivo principal por el que Fanny decidiría dejar para siempre a su chico.